Vamos acá en De Mañana, gracias a la gente por... Entramos con nuestro ministro, Francis Rodríguez, ahí mismo aprovechamos de una denuncia que nos han realizado en estos precisos momentos. Francis. Sí, Carolina, gracias. La gente está utilizando nuestro medio para informar lo que acontece en su comunidad. En Las Colinas, atención a autoridades, atención a autoridades. En Las Colinas, a las 2 de la mañana, se registró el deceso de una señora que aún, Salud Pública, no ha ido a esa casa, que ya 9-11 había tenido contacto con ella y la había dejado en la casa como una especie de gripe solamente. Repetimos, en Las Colinas hay una situación que a las 2 de la mañana se registró el deceso de una señora. La comunidad está al pendiente para que... Están ocupados, no quieren ponerle la mano al cuerpo, no quieren hacer nada. No, es que no es debido. Es decir, para que Salud Pública tome lo de lugar. Precisamente, esos son los lugares que deben ser intervenidos automáticamente, pasan eventos de esta naturaleza. Si se sigue, eso se va a propagar. No va a haber control. Dios quiera. Bueno, en otro orden, señores, conforme estos días, y estamos llevando todas estas incidencias a través de nuestro espacio de mañana, como abogado, he tenido la oportunidad de darle seguimiento a lo que la Judicatura, luego de la designación de la coordinación de esta jurisdicción o esta unidad administrativa de justicia, bajo el mando del magistrado Claudio Aníbal Medrano, ya tenemos que se han ido cumpliendo conforme a lo que había decidido el Consejo del Poder Judicial. Y es que, en cuanto a lo penal, hay plazos, hay cuestiones que no se han suspendido, y entre ellos el habeas corpo, el amparo, las medidas de coerción. Y ya tenemos una referencia para que la sociedad, la comunidad, lo sepa, que la justicia ha estado operando de forma tecnológica igual como nosotros lo estamos haciendo. El juez está en una pantalla en su oficina, más el Ministerio Público, la Fiscalía y el imputado en otro lugar. Esto garantiza, luego de la decisión, producto del coronavirus, que se conserven los derechos fundamentales y del debido proceso, y sobre todo, los plazos se respeten. Entonces, yo mandé un video como un video de muestra de cómo la justicia ha ido cumpliendo su rol durante esta semana laboral restringida, de forma restringida. A ver si el más... Un momentito, un momentito, Francia. Recuerden que estoy trabajando en el video virtual y hay que... Muy bien. Entonces, señores, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, sencillo. Que el proceso de la vida jurídica del Estado Dominicano en unos aspectos está suspendido en tierra, está suspendido en lo civil, está suspendido en las demás materias, pero en lo penal ha continuado conforme lo planificado. Y eso es un avance y eso es bueno, porque no tendríamos acumulamiento de casos luego que pase el estado de excepción. Muy por el contrario, estarían cumpliéndose tal cual ha sido diseñado. Y dentro de la tecnología que se está usando, está Zoom y Time, o Tim, Tim. El Tim, que es otro parecido a Skype, pero hay también un formulario que los abogados de San Francisco de Macorís y la región deben llenar para poder tener acceso y tener conexión y pueden hacer las preguntas a los distintos al Tribunal de Atención Permanente. Y esto es importante. Procuren ese link y accesar para lograr su acreditación. Si tienen casos pendientes, si ya van a presentar un caso en esas áreas de medida o lo que sea, lo pueden hacer a través de ese link. He tenido el interés de comunicarnos quizás con él, pero no sé si ha habido la forma de comunicarnos con el magistrado Aníbal Medrano, quien es el coordinador de esta unidad administrativa y es parte de ese grupo de jueces nacionales que dentro de sus distintas demarcaciones está dirigiendo estos trabajos. Aunque yo he dicho que él viene realizando la labor de coordinador general, ya se concretó a partir de que el Consejo del Poder Judicial así lo anunciara. Por lo que es pertinente que la sociedad lo entienda y sobre todo la clase jurídica. En razón de que los abogados quizás no tengan mucha experiencia, una cantidad de abogados no tengan mucha experiencia en manejo de este tipo de tecnología, pero es tiempo para que, si tienen algún amigo familiar que ha necesitado de la asistencia de ustedes, se pongan en contacto con el Palacio de Justicia, la Oficina de Atención Permanente, y así puedan proceder a entrar a través del link y hacer su registro para poder llevar allí sus trabajos. Ahí está Francia. Vamos a ver. Es breve. Vamos a ver. Vamos. Listo. Ella no lo ha quitado. Pueden proceder al llamado del siguiente esdor. Medida de coerción seguida en contra del imputado Joani García Encarnación. Graviado. Hilari Durán Villa. Bien, señor Joani García. La medida de coerción en su proceso se está conociendo por esta vía electrónica debido a la situación que está atrapalizando la República Dominicana con la pandemia mundial de coronavirus. Lo hacemos para proteger su salud y vida, y de igual forma protegernos los demás usuarios del sistema. ¿Me ha escuchado lo que le he dicho? Sí. ¿Me escuchó? A ver. Bien, entonces. Ministerio Público, presente su calidad, por favor. Sí, buenos días, tribunal. ¿Quién le dice la palabra? Licenciada Agni Concepción, en nombre y representación de la Fiscalía de Samaná, en la presente solicitud de imposición de medida de coerción en contra de Joani García Encarnación, alias Joani. Bien, entonces. Señor Joani, el Ministerio Público antes de jefe de mal imputado y la víctima. Sí, tribunal. Sí, tribunal. Hemos tenido contacto con la víctima, la cual presenta un diagnóstico médico reservado debido a una intervención quirúrgica que le hicieron en el día de ayer. Al día de hoy todavía no tenemos conocimiento de cuántos días serán los que la misma necesite para poder trasladarse a presentarse para la presente solicitud de imposición de medida de coerción. En esas atenciones entendemos que lo prudente es esperar a que la misma sea dada de alta y entonces poder nosotros posicionarnos al respecto. Bien, entendemos. Señor Joani García, ¿usted tiene ya un abogado escogido para que le asisten sus medios de defensa o quiere que se le destine la defensa pública? No, yo tengo abogado. ¿Cuál es el nombre de ese abogado? Juan Carlos. Juan Carlos Ulloa. Mire, él venía ahí. ¿Usted ha tenido contacto con él recientemente? Todavía no. Entendemos. Pues mire, el conocimiento de su audiencia se va a posponer para que usted pueda estar asistido de ese abogado. Nosotros le vamos a... ¿Comparo? Sí. Ya, Francis. Sí, bravo, Francis. Bien, mire, si se fijan, eso está aconteciendo. La justicia lo está haciendo más que bien. Y felicitamos al coordinador, a Claudio Aníbal Medrano, que vuelvo y repito. Hace tiempo viene haciendo esta labor de coordinación aquí en San Francisco de Macorís, pero oficialmente ya la justicia ha demostrado, acorde a lo que es el estado de emergencia, las garantías procesales y constitucionales que se mantienen aún en el estado de excepción que tiene el país sumido en una cuarentena. Y que San Francisco, sobre todo San Francisco, ha sido una de las ciudades más golpeadas. En otro orden, quiero hacer adicción a que, en definitiva, nosotros, como franco-macorizanos, estamos siendo atacados de forma brutal por el virus. No sé qué le está ocupando más tiempo a las autoridades de salud pública, pero parece ser, Fulvio, que en el remedio de comisionar, a un grupo especializado para ir a los lugares como en Villaverde, que no se han presentado desde anoche cuando murió la señora, no se tiene un equipo que, mientras el grosso se está ocupando del hospital o del centro de aislamiento, que esté haciendo este recorrido en la ciudad y tomando las prevenciones del lugar. No hay ese equipo, parece ser. Es decir, que ese equipo de defensa a ataques biotecnológicos, en este caso de virus del COVID-19, parece ser que se han concentrado exclusivamente al centro de salud y eso que habían prometido de que iban a ir a la casa a hacer los levantamientos de quienes estaban con síntomas, no se está cumpliendo. Y la línea que se está disponiendo para eso, creo que es asterisco 465 o algo así, eso no tiene, no hay quien te escuche, no hay forma de garantizar de que la población tenga esa línea de comunicación y eso es lo preocupante. Y si esto se organizara y se dividieran esos trabajos, creo, creo que puede ser más saludable y otro gallo cantaría. Si lo hacemos conforme a la planificación de ese equipo que no tiene que estar en sede en los lugares donde está la clínica, sino que esté haciendo el recorrido y levantamiento en los distintos puntos de la ciudad, no por motus propios, sino por las informaciones que reciba y los llamados que reciba de cada poblador, yo creo que otra cosa fuera. Pero al parecer se han concentrado, se están mirando uno a otro en el área de la salud, en el área del hospital y están abandonando a la población como que están muy ocupados allá y no se ha hecho un equipo adicional que sea el que atienda en principio estos casos de infectados y que en principio determine ese mismo equipo es el que determine a quién aísla y a quién mantiene observación y que ese equipo se encargue de darle seguimiento y si es necesario que ese mismo equipo en otra vuelta vaya a ese lugar y se dé cuenta que hay que aislarlo definitivamente o ingresarlo, que lo haga. Eso es tan sencillo como eso, diría yo. Así mismo es. Muchas gracias. Las cosas y precariedades y necesidades que tenemos. Francis, muchísimas gracias, muchísimas gracias por presentar estas preocupaciones a todo el público, a todo el mundo. Vamos nosotros... Antes de que nos vayamos a otro caso, aquí hay que agregar que esto por sí solo no actúa por sí solo. Tiene mucha adicción. Es un círculo que se va formando desde los síntomas que se van presentando hasta los pacientes que salen sin muchos efectos colaterales y se pueden sanar, hasta aquello que hay que internar, luego el seguimiento de la cuarentena, pero también está a la disposición final lamentablemente de aquellos que mueren. Aquí no se ha tomado nada de eso en prevención, en precaución, en planificación. ¿Qué vamos a hacer con las personas que fallecen? ¿Cuál es el seguimiento que se les va a dar? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué unidades se van a encargar de todo eso que está dentro de la capacitación que se tienen que dar? Acompañado de lo que Francky explicaba, de esos pacientes que llaman, nadie lo asiente, de la unidad de 9-11 que no están preparadas tampoco para este caso de la bioseguridad. Entonces, tenemos que ponernos en esto ya, con eficiencia, porque no es eficiencia. Así es, Pulgo, vamos nosotros a ir a una breve pausa cuando retornemos, vamos a tratar con toda la gente, aquí el equipo, el tema central del espacio. Vamos a ir a una breve pausa. Gracias.